¿Qué es lo que te está quitando la paz? ¿Por qué? Porque la ciudad de Jerusalén está a punto de ser asediada. Fíjate, reinaba en Judá Acas. Ese era el rey en Judá. Y recordemos que la capital de Judá era Jerusalén. Pues resulta que dos reyes van hacia Jerusalén para asediarla. El rey Razín y el rey Pecaj. Este es el contexto. Van estos dos reyes hacia Jerusalén para atacarla. Entonces la ciudad se encuentra en inminente peligro. Entonces el Señor le dijo a Isaías, el profeta, Sal al encuentro de Acas y le dirás. Este es el primer consejo que el Señor quiere dejarte. Fue el consejo que le dio Isaías al rey Acas en una situación de amenaza, en una situación de inminente peligro. El consejo primero fue vigilancia y calma. No temas, no te acobardes ante esos dos cabos de tizones humeantes. Vigilancia y calma. Cuando haya una situación de peligro, no podemos dormirnos en los labrueles. Porque recordemos que el mal es astuto. Y por eso hay que estar vigilantes. Pero junto a la vigilancia hay que pedirle al Señor la calma, la paz. Porque la desesperación no nos va a llevar a ningún sitio. Cuando nos dejamos llevar por el miedo, por la desesperación, cometemos muchos errores. Este es el primer consejo que Isaías le da al rey Acas. Vigilancia y calma. Estar atentos a lo que sucede, estar atentos ante esa amenaza, pero siempre confiando en el Señor. Siempre teniendo calma. Sabiendo de que el Señor es mi refugio, sabiendo de que el Señor es mi abogado, es mi defensor. Primer consejo, vigilancia y calma. Y al final de esta lectura, está el segundo consejo que Isaías le entrega al rey Acas. Si no creen, no subsistirán. El creer en el Señor, precisamente nos ayuda a subsistir, porque cuando no creemos en algo, entonces todo se viene abajo. Si la fe se pierde, ya nada tiene sentido. ¿Recuerdas cuando Marta sale al encuentro del Señor porque su hermano Lázaro había muerto? Está desesperada, no sabe qué hacer, no tiene opciones. Y el Señor le dice a Marta, te digo que si crees, verás la gloria de Dios. Pues hoy Isaías le dice al rey Acas, si no creen, no subsistirán. Y de hecho la fe se trata mantener esa llama encendida, a pesar de que no hay esperanza. Señor, no tengo opciones, parece que todo está en mi contra, pero yo creo en ti. Porque tú eres poderoso, tú eres mi padre, tú eres mi defensor. Y esa fe es lo que me va a mantener a flote. Esa fe es lo que me va a dar fortaleza. Ese es el segundo consejo. Siempre mantener la fe. Teniendo en cuenta que Dios es todopoderoso. Puede que la amenaza, puede que la enfermedad, puede que la situación por la que estés atravesando, es imposible, es difícil, no le veas una salida. Yo te digo, cree en el Señor y no serás defraudado. Estos dos consejos creo yo que son importantes, independientemente de la situación en la que te encuentres. No sé cuál es tu amenaza, no sé qué es lo que te está quitando la paz, pero estos dos consejos guárdalos en tu corazón. Sé vigilante y mantente en calma. Porque la desesperación te puede llevar a hacer cosas incorrectas, cosas indebidas. Y segundo consejo, mantén siempre encendida la fe en el Señor. Señor, a pesar de todo, yo me fío de ti. Le dice Isaías al rey Acás, si no creen, no subsistirán. Pidámonos al Señor que siempre mantenga encendida nuestra fe. Porque ahí en esas situaciones difíciles, en esas situaciones imposibles, es donde se manifiesta el poder y la misericordia de Dios. Que el Señor te bendiga. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Que tengas un excelente día. Soy el Padre San. Sonríe, es gratis. Amén. Amén. Amén.